Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy, lunes, estamos comenzando la semana nuevamente. Amigos, un saludo especial para toda la gente. Si yo vengo a hacer este video porque en verdad coinciden las cosas y espero que les guste. Hay gente que se va a molestar. Amigos, vamos a hacer un video de China. ¿Por qué China recién de entrada al canal? ¿Recuerdan que yo les dije que el Brian tenía una carita como que de yo no fui? Y me imagino que, mire, para que se ande besuqueando con el americano, después con el cuate. Es que la China, llegada a la realidad, es interesada. ¿Saben por qué les digo yo esto? La China tiene un canal. ¿Y quién se lo ayudó a crear? Fue el cuate. ¿Quién se lo está ayudando a configurar? Es el cuate. ¿Por qué cree que le está dando besitos, lo está acariciando y todo eso? Es porque tiene interés de que el cuate le ayude a monetizar su canal y a configurarlo bien. Amigos, si no sabían ustedes que ella es interesada, sí. Y me imagino que si ella le da su cangrejito al cuate, al americano, a quien más. Y me imagino que se lo dio también a Brian. Porque ustedes han visto cómo Brian pone la cara como hace los ojos así redondos, sí. Amigos, hay que ayudarle a la China. Mire, ya tenemos el primer enganchito para la China, para su cuartito. Mire que ella es una madre soltera, luchona y necesita de su apoyo, amigos. Pues, ¿qué tal si le hacemos unos cuartitos para que viva con sus niñas? Así puso la cara el Brian. Y no va a decir que no. ¿Por qué? Porque me imagino que ya comió y se la comió la China. Yo se los dije o no se los dije a ustedes. Ahora, ¿por qué yo saco esto? Y si ve a Brian, pues va a decir, no, el hombre tiene mucha razón. ¿Por qué no ayudan a Doña Lencha? Yo sé que él va a decir, no, que Doña Lencha es de otro canal. Que no, no, no. Discúlpeme, señores, pero Doña Lencha no es de ningún canal. El terreno ya se lo tiene. Lo que pasa es que ella no puede conseguir los medios para construir. Y como ella no está joven, y yo creo que como no quiere dar cangrejito, pues me imagino que por eso no lo han conseguido. ¿Y por qué digo esto? Porque Brian puso la cara por la China, puso la cara por la cancha. Y ha puesto la cara por muchos más, no solo por ella. Yo digo, ¿por qué no va y toma el caso de Doña Lencha? Yo sé que la ex de Huilde estaba tomando el caso, pero como que le prohibió, no sé. Pero me imagino que la gente va a apoyar. Así como pones la cara por China, por Araceli, por... ¿Quién más has puesto la cara? Por las que yo me acuerdo, ¿has puesto la cara? Y haces así los ojos redondos y como que, para que la gente confíe y mandas. Porque tú pones la cara. ¿Por qué no vas a poner la cara por Doña Lencha también y haces el proyecto? ¿Ya? ¿Has puesto la cara por Gricelda? ¿Has puesto la cara por... Hasta por la masca chica les puso la cara? ¿Por qué no poner la cara por Doña Lencha? Porque tú dices que lo haces desinteresadamente. Demuestra que no te le montaste a la China. Es la última que pusiste la cara por ella. Entonces yo me imagino que debes hacer un video. Y si ves Brian este video, pues... Pon una cara por Doña Lencha también, pues. Y hazle una casa. Tú que no te gusta ser interesado y que no te gusta... Subirtele a las muchachas por hacerle la casa. Así que amigos... Y ahí está ese suscriptor. Yo me acuerdo del suscriptor que ella lloraba porque el suscriptor ya iba a dejar de ayudarle. Miren. Está el suscriptor que mandaba dinero. Se fue impuestamente enamorada de China. Y China revolcándose con el cuate. Porque el cuate le está ayudando a crear el canal y a configurar el canal. Y ustedes me dicen que no es una mujer interesada. Después de que había rechazado a este muchacho porque decía que lo tenía bien pequeñito. Que no le llegaba ni al ombligo. Entonces amigos... Si hay interés por medio. Y Brian yo creo que debería hacer un video poniendo la cara por Doña Lencha. Doña Lencha no pertenece a ningún canal. ¿Ya? Y yo creo que no va a impedir tampoco Wilder que... Si... Que la vayan a grabar. Porque... La opción es ayudarle. A Doña Lencha. Yo sé que ella no es bonita. Que no está de 15 años, 16 años. No. Pero si en verdad... Hacen las cosas desinteresadamente. Por no pegarse el revolcón. Pues... Quiero ver que en verdad vayan a ayudarle a Doña Lencha. Así que amigos... Yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. Así como ponen la cara por estas jovencitas. Como... Tienen un buen... Tienen un buen... Un buen... Donde agarrar pues... Por eso que ponen la cara y yo te la hago a la casita. Pero ya sabes... A mí también me la das unas cuantas besitas. Me imagino que así es. Para yo no pensar mal y no estarme imaginando cosas pues... Quiero ver que vayan y le digan a Doña Lencha. Ve a Doña Lencha. Aquí hay un enganchito para comenzar a hacer su casita. Y yo voy a tomar su caso. ¿Sería justo o no sería justo? Porque dicen que ellos ayudan. Desinteresadamente a la gente. Aunque yo tengo dudas. ¿Qué piensan ustedes amigos? Comenten, opinen. Espero que les guste el video. Suscríbanse. Pero lo justo es lo justo. Y es que la señora Lencha no se ha dejado montar de esta gente. Pero si fuera más joven. Andara en falditas o en pantalón. Como en licra. Ya a esta gente ya se le hubiera montado encima. Y ya le hubieran hecho la casa. Eso no es así. Amigos. Comenten. Suscríbanse a mi canal. Yo soy Lusito. Pues nos vemos en otro video. Bye bye.